Consejos y estrategias en la compra de un automóvil Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. En esta ocasión quiero compartir con ustedes algunos consejos y estrategias para que se ahorren miles de dólares al comprar o financiar un automóvil. Uno de los gastos más grandes en las familias es sin duda la compra o financiación de un carro, que para estos tiempos para muchas personas el carro pasó de ser un lujo a una necesidad. En Estados Unidos los servicios de transporte públicos y privados están muy extendidos en todas las ciudades del país, pero en algunos lugares son ineficientes y con horarios limitados, por lo que dificulta llegar a los lugares de trabajo a tiempo, por lo que muchas personas se ven en necesidad de tener carro para reducir el tiempo y tener una mayor movilidad y flexibilidad personal. El problema es que la mayoría de las personas no tenemos el dinero suficiente para comprar un automóvil en efectivo o en cash, como decimos aquí, por lo que estamos obligados a endeudarnos y solicitar un préstamo. Sin embargo, la falta de información e investigación adecuada puede llevar a decisiones muy apresuradas, lo que puede causar problemas de estrés, ansiedad y un impacto significativo en nuestras finanzas personales, incluso en la pérdida de miles de dólares. A lo largo de los años he aprendido de los errores de los demás y de mis propios errores, y eso me ha llevado a crear esta guía, la cual me ha ayudado mucho. Estoy seguro que también te ayudará a ti, ya que evitarás estrés, te dará claridad y enfoque, y podrás ahorrarte tiempo y muchísimo dinero, te lo garantizo. Así que comencemos. Estas son las estrategias y consejos en la compra de un automóvil. Número 1. No te dejes engañar. No compres carros por estatus, apariencias o para impresionar a los demás. Uno de los errores más comunes que cometen las personas es endeudarse con carros que no pueden pagar para impresionar a personas a quienes no les importan. Esto es un error grave. Mucha gente se deja llevar por la impresión social, las redes sociales, la televisión, etc. De que debemos demostrar nuestro valor como personas a través de posesión de mucho dinero y cosas lujosas, como una mansión, un automóvil de lujo, ropa cara, joyas, relojes, etc. Esto orilla a muchos a tomar pésimas decisiones con su dinero o con el dinero que no tienen, causando deudas impagables e innecesarias. En lugar de caer en esta mentalidad mediocre, es importante recordar que nuestro valor como personas no está determinado por lo que tenemos o poseemos, sino por quienes realmente somos. Número 2. Compra un carro según tus necesidades primordiales. Antes de comprar un carro, es esencial que tengas una comprensión clara de tus necesidades personales, familiares, estilo de vida, que puedas pagar y con perspectiva a largo plazo. Y debes hacerte preguntas como ¿Trabajas todo el año? ¿Puedes permitirte pagos mensuales elevados por años? ¿Si te quedas sin trabajo, tienes dinero ahorrado para dar los pagos del carro? ¿Es viable para ti el transporte público? ¿Necesitas el carro a diario? ¿Te vas a casar pronto? ¿Tienes varios hijos? ¿Vives en el campo o en lugares montañosos? ¿Vives y trabajas en el centro de la ciudad? ¿Viajas mucho en carro? ¿Qué tipo de empleo tienes? ¿Te vas a mudar pronto de estado o país? Etcétera, etcétera, etcétera. Está bien que te compres un carro a tu gusto, pero es importante que esté dentro de tus necesidades primordiales, ya que si no encaja en eso, es probable que te enfrentes a experiencias desagradables, malgastes dinero y te arrepientas. El gusto y la emoción que sientas al comprarlo no durarán mucho. Número 3. Analiza tu presupuesto antes de comprar un automóvil. Es importante entender y saber dónde estás parado con tus finanzas personales para que tengas una mejor claridad y tomar mejores decisiones a la hora de comprar un carro. Es recomendable que anotes y le des seguimiento a tus ingresos y gastos en un presupuesto, ya sea en una libreta o en una hoja de Excel creada por ti mismo. Bueno, yo hice la mía. También hay aplicaciones gratis sobre presupuestos personales. Haz las cuentas y no cometas el error de mucha gente cuando compran un carro, y es que sobreestiman lo que pueden pagar. Es decir, solo se enfocan en los pagos mensuales del carro, sin tener en cuenta otros gastos muy importantes. Costos asociados al tener un carro, como por ejemplo el gasto de la gasolina, que es uno de los gastos más grandes y que muchas personas no lo toman en cuenta. Aunque el gasto de gasolina varía dependiendo de muchos factores como el modelo de carro, tipo de motor, distancia recorrida, el uso del carro, precios de la gasolina en la región donde vives, etc. Se sabe que en promedio se gastan miles de dólares al año en solo gasolina. Otro gasto es la aseguranza, que en promedio cuesta entre 100 a 200 dólares al mes. Otro gasto es mantenimiento y reparaciones del carro, cuyo costo varía dependiendo de muchos factores como el tipo de carro, marca, modelo, año, donde vives, etc. Pero que los gastos promedios rondan desde cientos de dólares cada año hasta miles de dólares en algunos años. Otro gasto son registración, impuesto, renovación de placas, etc. Que son costos obligatorios y a los que muchas personas no prestan atención, pero que también representan cientos de dólares cada año. Una vez que seas consciente de estos gastos, pon mucha atención aquí y aplica esto. Hay una regla ideal que muchos expertos de la industria recomiendan y es sobre la cantidad de dinero que deberías de gastar en los pagos de un carro. Y la regla indica que se debe gastar como máximo el 20% de tu salario mensual después de impuestos para cubrir el pago mensual y pagos asociados al carro, incluyendo aseguranza, gasolina, etc. O entre el 10 al 15% de tu salario mensual después de impuestos solamente para cubrir el pago mensual del carro. Pongamos un ejemplo, si tu salario es de $3,000 dólares al mes libres de impuestos, tu pago solamente del carro tendría que ser de entre $300 a $450 dólares mensuales. Y si agregamos aseguranza, gasolina, etc., entonces el total debería de ser máximo de $600 dólares mensuales. Si sigues esta regla, podrás manejar los pagos del carro relativamente sin estrés, dormir tranquilo y en paz con una deuda manejable. Si no cuentas con el dinero suficiente para comprar el carro en efectivo o en cash, como decimos aquí, es probable que debas solicitar un préstamo. Sin embargo, los bancos o instituciones financieras que te presten dinero analizarán tus ingresos, deudas, gastos y especialmente tu puntuación crediticia para determinar el nivel de riesgo que representas y a qué tasa de interés financiarte el carro. Hace tiempo hice unos videos explicando sobre el Credit Score, qué es, cómo funciona y cómo puedes mejorar tu puntuación crediticia. Pero de manera resumida, el Credit Score es un indicador muy importante en las finanzas de las personas, ya que muestra información muy relevante para los bancos o instituciones financieras cuando prestan dinero. El Credit Score está representado en un rango de 300 a 850 puntos y a menor puntuación, mayor es el riesgo que representas para los prestamistas, lo que hace más difícil que te den préstamos y con una tasa de interés muy alta. Esto podría acabar costándote mucho dinero en intereses que no valen la pena, con mucho estrés y que te podría arruinar financieramente por muchos años o por el resto de tu vida. Mi recomendación es que debes saber en dónde estás parado e infórmate cuál es tu Credit Score. Puedes saberlo a través de las apps de tu banco, tarjetas de crédito o descargándote la aplicación de Experian, que es mi favorita, donde podrás ver tu puntuación y todo lo relacionado a tu crédito. También puedes entrar a la página de annualcreditreport.com para solicitar a las tres mayores agencias crediticias informes sobre tu crédito totalmente gratis. La desventaja ahí es que no muestran tu puntuación crediticia. Lo ideal es tener un Credit Score superior a 760 puntos para acceder a las mejores tasas de interés y opciones de préstamos. En el caso de tener una puntuación baja, digamos menor a 580 puntos, es recomendable enfocarse en aumentar tu puntuación crediticia antes de sacar un préstamo para un auto, ya que es más difícil que te presten dinero y si lo hacen, te ofrecerían una tasa de interés alta. Por otro lado, en algunas ocasiones debido a circunstancias difíciles, nos vemos obligados a aceptar préstamos con tasas de interés muy altas. En esos casos es conveniente enfocarse en estrategias para aumentar tu Credit Score y después de un tiempo poder refinanciar el auto con una mejor tasa de interés en el mismo plazo acordado. Si no estás familiarizado con el Credit Score, te recomiendo que aprendas en cómo funciona. Hice algunos videos al respecto. Me puedes preguntar o también puedes buscar en internet. Finalmente, tener un excelente crédito te abre las puertas para muchas situaciones y cosas como en la compra de un automóvil, casa, negocio o en casos de emergencia. Te aseguro que esto te ayudará significativamente en tus finanzas personales y en toda tu vida. Número 5. Búsqueda del automóvil y peraprobación según tu presupuesto. Después de saber tu presupuesto personal, tu puntuación crediticia y saber qué tanto puedes pagar, en vez de irte corriendo al concesionario o dealer como le llamamos aquí, espérate y relájate. Aquí comienza lo más emocionante, tedioso, frustrante o como le llames, y es hacer una investigación por internet del carro que quieres o los posibles candidatos de acuerdo con tu presupuesto. Te recomiendo que investigues por lo menos a 10 dealers cercanos a ti y busques en sitios web como cars.com, autotraders.com y en los clasificados de CrateList. Haz una lista de los carros adecuados para ti y clasificalos según marca, modelo, año, millas, precio, etc. Familiarízate con los precios. Eso te ayudará a tomar mejores decisiones y a tener un poder de negociación. Una vez que tengas una lista de carros seleccionados, aplica para un préstamo por lo menos en 5 lugares diferentes, ya sea en un banco, compañías financieras o en las credit unions, que son algo parecido a los bancos. Que por cierto, te recomiendo mucho que primero pruebes con algunas credit unions, ya que ellos suelen ofrecer las mejores tasas de interés en el mercado. Y antes de que saltes y me digas que si aplicas en muchos lugares, te van a estar bajando puntos de tu crédito. Y no es del todo cierto, siempre y cuando solicites préstamos de un periodo de 30 días. En esos casos solamente te quitarán puntos como si fuera una sola consulta a tu reporte crediticio. Es decir, si 10 prestamistas consultan tu crédito, no todos aparecerían en tu reporte y te quitarían puntos como si hubieran sido solamente una consulta. Además, algunos hacen consultas a simple vista llamadas Soft Inquiry. También puedes imprimir tu reporte crediticio más reciente de una de las agentes de crédito, como Experian, antes de que verifiquen tu crédito. Los prestamistas saben que estás buscando las mejores ofertas y tasas de interés. De esta forma no abusan de ti y por el contrario, los incentiva a ofrecerte mejores opciones. ¿Y por qué te recomiendo que primero solicites un préstamo en otro lugar antes que los dealers? Bueno, la razón es que los dealers generan poco dinero al vender carros. Una de sus principales ganancias está al conectarte con las compañías financieras afiliadas a ellos y también a los servicios, paquetes y extras que te ofrecen cuando te financian el automóvil. Por lo que es muy importante evitar a toda costa que ellos te financien el carro. Claro, hay excepciones, pero es importante que lo tengas en cuenta. Finalmente, recuerda que los dealers tratarán de persuadirte para que pagues por paquetes extras o servicios, pero no cedas a sus tácticas. Si el carro es nuevo o semi nuevo, ya cuenta con garantías de fábrica. Si deseas cosas extras por seguridad, en ese caso haz tu investigación en casa y después puedes negociarlo con tu aseguranza de carros preferido. Número 6. Dar un buen enganche y pagos extras en el automóvil financiado. Si puedes dar un buen enganche o down payment, reduces el nivel de riesgo por incumplimiento del préstamo ante los ojos de quienes te financian el carro, por lo que suelen ofrecer una mejor tasa de interés y plazos más convenientes para ti, ya sean pagos mensuales más bajos y plazos más cortos en el préstamo. De esta manera te puedes ahorrar muchísimo dinero. Una regla general es dar un 20% de enganche o down payment en los carros nuevos y en el caso de un carro usado, dar como mínimo un 10%. También al dar un buen enganche, ayuda a las personas que tienen un crédito muy bajo o de plano sin crédito al abrirle las puertas a la financiación de un carro, aunque muy probablemente con una tasa de interés muy alto. Al poner un 20% o más de enganche en los carros nuevos, también te ayuda a protegerte, ya que el carro se deprecia hasta un 30% el primer año, por lo que en un inicio se debe más dinero por el préstamo de lo que realmente cuesta el carro, por lo que si sufre un daño y la pérdida es del 100%, las aseguranzas solo cubren el valor del carro en el mercado, por lo que un buen enganche te ayudará a que no tengas que pagar dinero extra de tu bolsa o la diferencia, y en el caso que tengas que cambiar de carro te da un mayor margen de opciones con el simple hecho de deber menos dinero. En la cuestión de los pagos extras, no los subestimes, si puedes, cada mes da un monto extra al balance principal aparte del pago mensual acordado, y trate de hacer como mínimo un pago extra al año y notarás una gran diferencia, ya que saldaría la deuda más pronto y también te ahorrarías muchísimo dinero en intereses. Número 7. Depreciación del carro Como muchos ya saben, el 99% de todos los carros al salir del dealer se deprecian automáticamente, usualmente pierden un 25% del valor del primer año y un 10% en los siguientes años, por lo que es muy importante tener en cuenta eso. Por esta razón, muchas personas prefieren comprar carros simonuevos de 2 o 3 años de antigüedad, ya que al primer dueño le toca la mayor depreciación del carro. Otra cosa a tener en cuenta es que muchas personas gastan mucho dinero en accesorios, sistemas de sonido, rines costosos, etc., que en algunos casos valen más que el carro en sí. Aunque esto no es necesariamente malo, pero puede ser contraproducente, ya que muchas personas no pueden llegar al final del mes y luego cargar con el estrés de que les roben o dañen su carro debido a esos gastos costosos e innecesarios. Considera mejor, y que puede ser obvio, es estar al día con el mantenimiento y servicios del carro, y que tengas una buena aseguranza. Eso no solo te ayudará a mantener su valor, sino que también te dará una tranquilidad al saber que tu carro está protegido. Número 8. Considera la compra de un carro eléctrico. Los carros eléctricos están ganando cada vez más terreno en el mercado automotriz por diferentes razones y beneficios en comparación de los carros de combustión interna. A medida que los precios de los carros eléctricos se reducen, permiten que sean más absequibles. Algunos beneficios en la compra de un carro eléctrico son, Número 1. La electricidad, que es mucho más barata que la gasolina y el diésel. Aunque existen muchos factores que determinan los precios de la electricidad, al comparar resulta que anualmente los carros eléctricos suelen gastar un tercio de lo que gastan los carros de gasolina. Es decir, si tu gastas en gasolina unos 1800 dólares al año, los carros eléctricos gastan en electricidad unos 600 dólares al año. De hecho, esta es una de las razones, el por qué está creciendo la demanda de carros eléctricos. Número 2. Menores costos de mantenimiento. Los carros eléctricos tienen menos partes móviles, y en el caso de la batería del carro, la cual es la parte más costosa, en promedio suele durar más que un motor de combustión interna. Y tampoco no te tienes que preocupar por los cambios de aceites ni filtros, por lo que se reducen drásticamente las reparaciones y los costos de mantenimiento. Número 3. Incentivos y subsidios fiscales. Existen diferentes incentivos y subsidios fiscales por parte de los gobiernos, por lo que los hacen más atractivos para las personas. Número 4. Los carros eléctricos son más amigables con el medio ambiente y son más seguros. En resumen, los carros eléctricos si bien tienen un costo inicial más alto que los carros de gasolina, pero a largo plazo son mucho más baratos y eficientes. Número 9. Se acerca una crisis económica. Prepárate. Me imagino que no esperabas este título en un video relacionado en la compra de un automóvil, pero la realidad es que la economía forma parte en la vida de las personas, y sí, te afecta tanto para bien como para mal. Así que lo que te voy a contar te va a ayudar para prepararte ante lo que se viene, pero también para que sepas aprovechar las oportunidades al comprar un automóvil. Voy a decirte las cosas de manera simple, sin tecnicismo, sin lenguajes ambiguos, o definiciones y conceptos económicos súper aburridos que usualmente utilizan las personas que están familiarizados con estos temas, y también para que no te me duermas. ¿Ok? ¿Listo? Va, comencemos. De acuerdo a los datos actuales, es muy probable que entremos en una crisis económica este año 2023. Como te habrás dado cuenta, subieron los precios de gasolina, casa, comida, carro, rentas, etc. de la forma muy acelerada en los últimos dos años, provocando alta inflación, lo cual es perjudicial en las economías de los países. Así que para combatir la inflación, el Banco Central de Estados Unidos, conocido como la Reserva Federal, quienes regulan la circulación de los dólares, han intervenido y aumentaron la tasa de interés que se intercambia entre bancos e instituciones financieras, lo cual provocó que los intereses de los préstamos se eleven, por lo que es más complicado para las empresas invertir e expandirse, y en el caso de las personas normales como tú y yo, los intereses son más altos al solicitar préstamos personales, de carros, hipotecas, tarjetas de crédito, etc., por lo que los pagos mensuales son más altos. Eso provoca que tanto las empresas como las personas reduzcan sus gastos, y eso detiene la economía en general. Las empresas o negocios a ver reducir sus ingresos, porque las personas no gastan, entonces tienen que recortar gastos, y uno de esos gastos es precisamente recortar empleos. Es un círculo vicioso. Por lo que a finales del año pasado, grandes compañías han comenzado a despedir a miles de personas, y se espera que esa tendencia continúe a lo largo de este año. Y es algo que yo mencioné desde hace tiempo, incluso tuve que hacer un video a mediados del año pasado, para que las personas se prepararan. Por lo que es muy importante que antes de comprar un carro, observes y pongas atención a tu situación laboral, qué tipo de puesto tienes, en qué industrias trabajas, es relativamente seguro donde tú trabajas. Recuerda que lamentablemente a todos nos pueden despedir de los trabajos por diferentes circunstancias. De hecho, esta es una de las razones por las que yo recomiendo que las personas tengan ahorros y un fondo de emergencias para cubrir por lo menos 3 meses de sus gastos personales y familiares. Una vez que seas consciente de esto, entonces te puedes enfocar en encontrar oportunidades durante la crisis. En las crisis económicas, los precios de casas, carros, etc. suelen bajar, y ya está pasando en algunas partes de Estados Unidos. En el caso de los automóviles, aumentan los inventarios porque más personas deciden postergar la compra de carros. Y como suele crecer el desempleo, también aumentan las reposiciones de carros por parte de los bancos cuando las personas ya no pueden hacer los pagos mensuales. Esto provoca que disminuya la demanda y aumente la oferta. Y es aquí cuando los dealers y los fabricantes de autos comienzan a dar mejores precios y descuentos. También ten en cuenta que tú al solicitar un préstamo, la tasa de interés va a ser más alta por las políticas económicas actuales de la Reserva Federal de Estados Unidos, por lo menos hasta finales del año 2023, aunque pueden hacer cambios sin previo aviso. Así que ante estos escenarios, las personas más beneficiadas serán quienes compren carros en cash o en efectivo. Si tienes pensado comprar un carro en este año 2023, algunos expertos en la industria recomiendan hacerlo en los últimos meses, octubre, noviembre y especialmente diciembre. Una de las razones es precisamente por la incertidumbre económica, pero también por las cuotas de venta que se imponen a los vendedores y los incentivos que ofrecen los fabricantes de carros para la entrada del nuevo inventario para el siguiente año. Si el carro es usado, te recomiendo que siempre solicites su historial. Hay páginas en internet que puedes verificar el historial del carro, como carfast.com y autocheck.com. Aunque son de paga, te brindan excelente información. Hay una página llamada bincheck.info, totalmente gratis, que también muestra información detallada. Es importante tener en cuenta que alguna información no aparecerá o podría estar distorsionada, pero que de igual forma te ayudará a tomar las mejores decisiones, sobre todo si compras un carro en la calle o de propietarios particulares. Y recuerda que siempre, siempre, siempre lleves a tu mecánico de confianza para que revise el carro y te eviten muchos dolores de cabeza y estrés. Y por último, la mejor opción para no pagar nada de intereses en un carro, pues obviamente es pagarlo en efectivo o en cash. El detalle es que el promedio de un carro nuevo en Estados Unidos es de 45 mil dólares. Esa es una locura. Incluso los precios de los carros nuevos, que son económicos, cuestan alrededor de 20 mil dólares, donde la mayoría de las personas no tienen ese dinero. Por eso estoy compartiendo mis estrategias y consejos. Ahora, si en tu caso personal, tú tienes en tu cuenta de banco 45 mil dólares para pagar el carro en cash, muchas felicidades. Aunque tengo que decirte que será una mala idea hacerlo. Sí, así como escuchaste. Y sé que esto te está sacando de onda, pero aquí entra un concepto revolucionario que se llama Opportunity Cost, o costo de oportunidad, donde incluso en ciertas condiciones, el carro se podría pagar solito. Así es, literal, solito. Pero ese es otro tema que es muy extenso y que tengo que explicar muchas cosas, por lo que se necesita un video aparte, que en un futuro video podría ser. En conclusión, la compra de un carro es una de las compras más emocionantes y en algunas ocasiones estresantes para las personas. También es uno de los gastos más grandes en las familias y que si no se hace la investigación correcta, el carro puede convertirse en una pesada carga de estrés y dificultades económicas causando problemas a tu bienestar y a tu familia. Es normal que todos cometamos errores a la hora de comprar un automóvil. Hace algunos años personalmente cometí varios de los errores que te compartí, por lo que decidí aprender de mis errores y el de los demás y aprovechar las ventajas que me brindó el aprendizaje. El problema es que la mayoría de las personas siguen cometiendo los mismos errores una y otra vez. Pensé que esto era solamente dentro de mi círculo de conocidos, amistades y familiares, pero resulta que ante los datos y estadísticas, este problema está extendido en la mayoría de las familias en Estados Unidos y podría decir que en muchos otros países, por lo que es importante aprender de nuestros errores y mucho mejor, aprender de los errores de los demás. Espero que las estrategias y consejos que te compartí te puedan ayudar. Te animo a que tú también compartas esta información con tus familiares y amigos. Te aseguro que este es uno de los mejores guías sobre la compra de un automóvil que podrás encontrar en internet y te garantizo que podrás ahorrarte, o mejor dicho, ganar miles y miles de dólares en la compra de un automóvil. Cualquier duda o pregunta que tengas, con mucho gusto te puedo ayudar y si llegaste hasta aquí, felicidades. Significa que quieres mejorar y cambiar tu vida. Muchas gracias. 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 Gracias.